Él llevó a cabo su tarea con enorme dedicación y orgullo. Fue un hombre con un gran carisma, de una cordialidad reconocida, con un notable espíritu transformador y una capacidad de trabajo incansable. Gran firmeza en la toma de decisiones y de una claridad y visión que le daban fuerza a sus convicciones. Gracias. Papá fue un caballero de la política. Este busto tendría que haber sido colocado antes, porque estaba ahí en algún rincón o en algún lugar. Pero bueno, las mezquindades políticas, las miserabilidades de la política, hicieron que no esté acá donde, por gentileza del presidente de la nación, lo ha colocado acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!